No me preguntes que me pasa Tal vez yo mismo no lo sé Tres, dame dos horas de tu vida Y esta noche está perdida Encontrémonos los dos No me preguntes ni mi nombre Quiero olvidarme hasta quien soy Bien, saque tan solo soy un hombre Y si lloro no te asombres No es por falta de valor No sé quién eres tú Ni me interesa Solo sé que mi tristeza Necesita tu calor Y al esconder mi cara en tu cabello Pensaré que solo empeño En este instante del amor Pero no, no me pregunten nada Algo si quieren por favor Y bebamos en la copa de la aurora Y esta noche pecadora Emborrachame de amor No sé quién eres tú No sé quién eres tú Ni me interesa Solo sé que mi tristeza Necesita tu calor Necesita tu calor Necesita tu calor Y al esconder mi cara en tu cabello Pensaré que solo empeño Pensaré que solo empeño Pensaré que solo empeño Este instante del amor Pero no, no me pregunten nada No sé quién eres tú No sé quién eres tú Por favor Y bebamos en la copa de la aurora Y esta noche pecadora Emborrachame de amor, algo que tú quieras pero emborrachame de amor Emborrachame de amor, emborrachame de amor